Pero es un personaje que inspira terror, no sé si es por su aspecto o porque vas creándote su personalidad en tu cabeza y en el fondo es una personalidad que aprecias, a pesar de sus vulgaridades a veces o sus cosas duras. Hace cinco años, José Lois se jubiló de su puesto de jefe de inspección de telecomunicaciones y dejó así una doble vida. Ahora se dedica en exclusiva a su querido personaje. Es un privilegio tener un contacto diario con la gente, comunicarte con la gente que te le da, eso es extraordinario. Entonces, pues vamos, es la satisfacción más grande que hay. Ya han cumplido dos décadas como dúo. Pinto y Chinto, o David Pintor y Carlos López, analizan diariamente las noticias para La Voz de Galicia. Sus columnas gráficas son la sección favorita de muchos lectores que valoran su compenetración absoluta. Al principio no eran pareja creativa. Fue Siro quien les unió. Tenía una sección, había creado una sección en el periódico, en La Voz, que estaba destinada a buscar nuevos valores del humor gráfico. Entonces, tanto David como yo, por separado, pues vimos una buena oportunidad de hacer algo que nos gustaba y empezamos a mandar dibujos y publicamos algunos. Después, andando el tiempo, pues hicimos amistad con Siro y yo por mi parte decía, me gusta dedicarme a esto y tal, pero yo claro, yo soy muy flojito dibujando y tal. Entonces él se le encendió la bombilla, conocí a David y entonces pues tuvo la feliz idea de juntarnos y hasta hoy. Desde entonces han evolucionado juntos y eso se nota en su trabajo. Nosotros al principio era un humor más con palabras, más con textos, donde el gag estaba en el propio globo, con lo cual había una cierta independencia en el sentido de que él hacía el texto y yo hacía un dibujo y simplemente metía ese texto en un globo. Con el tiempo y a medida que nos fuimos compenetrando más, el humor cambió a un humor sin palabras, en el cual sí que es más necesario esa compenetración, porque el gag y el dibujo tienen que estar perfectamente ensamblados. Su método de trabajo siempre comienza por la lectura del periódico. Buscar el tema es el primer paso. Ponerse a pensar, luchar y esperar a que salga la idea. Unas veces sale antes, otras veces sale después y cuando yo creo que la tengo, no le cuento la idea de viva voz a David, sino que hago un boceto. Me gusta hacer un boceto lo mejor que puedo y se lo presento. A veces ya es la idea que queda, pero lo normal es que se matice, que salga alguna variación en lo que es la resolución gráfica y una vez que estamos de acuerdo, pues se pone a dibujarla y ese es el producto final. La discusión sobre el tratamiento de la tira es enriquecedora y a veces se alarga. Gracias a eso, sus viñetas son reconocidas entre las mejores de la prensa nacional. Es que puede tardar, porque a veces yo no estoy de acuerdo o él no está de acuerdo con la viñeta. Al final es un trabajo muy en equipo. Para que salga bien tiene que ser eso, en equipo. Con lo cual tenemos muy claro que si, por ejemplo, él a veces me cuenta la idea y a mí no me convence o la veo muy complicada o que a lo mejor no se puede entender bien, pues volvemos a empezar y lo mismo con el dibujo. Yo cuando hago el dibujo a lápiz y él lo ve y no le convence porque a lo mejor la posición de algún personaje no es la adecuada o no transmite bien la idea que queremos transmitir, pues también lo rehago y al final es difícil, pero yo creo que es lo mejor, que es que tanto dibujo como guión estemos los dos de acuerdo en el resultado final. Pinto y Chinto trabajan en redacción y eso les diferencia de otros humoristas gráficos. Yo creo que es lo ideal, es lo ideal estar en la redacción, contacto con los compañeros, siempre una vez que decides un tema, pues vas al compañero que lo lleva y haces una pregunta, te puede arrojar luz sobre el asunto. Yo creo que trabajar en redacción es fundamental, estás en la vorágine del día a día, en casa es una manera de trabajar diferente, hay muchos humoristas que hacen editorialismo gráfico y trabajan en casa, pero los dos preferimos estar en redacción. En cuanto a la discusión sobre si los articulistas gráficos son periodistas, ellos lo tienen claro. Yo creo que nosotros hacemos periodismo, estamos de acuerdo con esa definición. El periodismo en un periódico se puede hacer de varias maneras, a través de varios medios. Uno, la palabra, lo que es el redactor, la noticia en sí, la entrevista, el reportaje, se puede hacer con la fotografía. O sea, el fotógrafo cuenta lo que ha sucedido por medio de una fotografía. El infografista lo mismo, los gráficos, y en nuestro caso también es periodismo. Es un periodismo a lo mejor un poquito más volcado a la opinión, pero periodismo al fin y al cabo. Ocarraboucho y Pinto y Chinto son dos ejemplos de la excelente salud del humor gallego en la prensa diaria. Son seguidos y respetados. Su sección en sus respectivos diarios es una rutina más para los lectores. Y que no falte.